Buenos días, hoy ha amanecido lloviendo, como a mí me gusta. Que estabas en República Checa y hoy me he levantado de esos días motivados que dices, va, está lloviendo, no pasa nada, vamos a salir a mancharlo de barro y a pasarlo bien. Pero nos han mandado un comunicado que el circuito va a permanecer cerrado para que no se destroce demasiado para el día de la carrera, así que va a tocar día de rodillos. Para intentar simular el entrenamiento que tenía hoy sobre el circuito, haré hora 30 sobre el rodillo, con algunas activaciones de dos minutos a unos 500-550 vatis. Aquí os dejo una de ellas. ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¡Battery finished! Oh, no. Oh, no. Oh, no.